Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas al canal una vez más. Hoy nos encontramos en la tienda de dólar general. Tenemos productos a un buenísimo precio que van a ser el día de mañana viernes. Que sería el día viernes junio 11. Y también vamos a tener un evento. Un evento lo que esté todo con descuento, van a tener el 50% adicional. Y aquí en mi área pues no hay mucho producto. Como en esta tienda fue la que encontré cositas de apena y porque iban a remodelar. Pues esta fue la tienda que remodeló. Y tiene muy poquitas cosas. Entonces lo que a mí me interesa más va a ser esto del papel. Si es que tiene el tag que está en descuento, pero no le veo. Hay poquitas cosas que están aquí en jueves. Como pueden ver aquí. El día de mañana va a durar creo que tres días. Que sería viernes, sábado y domingo. Bueno, también tenemos lo que va a ser productos en descuento. Solamente por el día de mañana viernes. Antes de comenzar les quiero mostrar el producto que nos va a quedar totalmente gratis. Van a ser estos pañales Huggies Snack and Dry. Tenemos un almuerzo en lo que es Pachework de mil puntos. Están por el precio de un dólar. Y la aplicación de Pachework nos va a regresar mil puntos. Que aquí valen a un dólar. Así que estos productos nos quedan totalmente gratis. Solamente aquí en dólar general los venden. Aquí me voy a estar llevando el size 5. Ya que ese es el size de mi niña. Que van a ser estos. Totalmente gratis. Gracias. 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 Estos son los productos que vamos a tener en descuento el día de mañana. Viernes junio 11. Los productos que tenemos aquí van a estar en descuento ya sea en BOGO ya sea más baratos. Quizás algunos tengan cuponcitos. Es lo que vamos a verificar. Entonces el producto que tenemos aquí van a ser los productos deluxe. Este es de la marca Craft. Están en BOGO. Compras uno y el otro nos queda gratis. Están por el precio de traidores cada uno. Los productos se miran de esta manera. Mañana van a estar a comprarse uno y el otro te queda gratis. Pagarías 1.50 cada uno o 3 dólares por los dos. Más aparte tienen un descuento que tú cuando compras la cantidad de 10 te descuentan 2. Entonces si ustedes se completan la cantidad de 10 les cuentan 2 al instante. Si son sus productos favoritos les va a convencer hacer esta oferta. Y si no pues solamente compraría lo que es la cantidad de 2. 3 dólares cada uno. Recuerden que el día de mañana van a estar en BOGO. Compras uno y el otro te queda gratis. Así que pagarías 3 dólares por los dos o 1.50 cada uno. Otros productos que también podemos realizar van a ser las galletas cinnamon o honey. Son estas de 2 dólares y de 14.4 onzas. Y esa de estos cinnamon o de honey. Mañana van a estar en descuento por el precio de 1.50. Que no es mucho descuento pero si son sus favoritas traten de aprovechar. No es mucho descuento pero pues 50 centavos son 50 centavos. Si son sus preferidas aprovechen ya que pues como les digo 50 centavitos son 50 centavitos. Otro producto que también van a poder realizar van a ser en las galletas de variedad. Estas son de 30 onzas. Ok, es de la marca Clover Valley. Están por el precio de 2 dólares y mañana van a estar por el precio de 1.50. Para eso no tenemos cupón disponible para 1.50. No se me hace nada mal. Ya que esas traen más galletas que las otras. Y se ven deliciosas. Se ven deliciosas. Así que si a alguien le interesa a 1.50 no se me hace nada mal. Otro producto que también podemos realizar van a ser en las gomitas trolley. En las gomitas trolley. Estas son de 3.8 onzas a 4.25 onzas. Según le valen la cantidad de 1 dólar. Estos son los que están calificando. Van a estar mañana en Bogo. Compras uno y el otro te queda gratis. Se puede decir que vas a pagar 0.50 cada uno. Que no se me hace nada mal. Ya que esos son los preferidos de mi niño. Voy a tener que venir el día de mañana. Ya que esas golosinas les encantan a mis niños. Así que a 0.50 se me hace súper bien. Para esto no tenemos compón disponible me parece. Así que a todos modos 1 dólar por los 2. O a 0.50 se me hace súper súper bien. Y esos son todos los que están calificando. Están estos del Octopus. Están estos de diferentes. Son todos los que están calificando. Aquí en mi tienda solamente tienen 3 sabores. Así que voy a tener que ir a otra tienda. Porque a mis niños les encanta lo que son los pulpos. Son los únicos que les gusta a ellos. Y los regulares que son estos. Así que mañana tempranito nos tenemos que ir por las golosinas chicas. Para estar al 100 y bien activas. Otro producto que también pueden utilizar. Van a ser en las barritas Kain. En las barritas Kain. Estos son de 2.95. Compramos la cantidad de 2. El tercero te queda gratis. En mi tienda no tienen. No tienen producto. Así que yo voy a dejar pasar esta oferta. Están a 2.95 por 2. Y el tercero te queda gratis. Pero en esta ocasión. Pues no hay ni modo. No voy a poder comprar. Ya que. Pues no tienen disponibles aquí en esta tienda. Y por último tenemos. Lo que van a hacer en los cafés Folgers. Esta cajita que tiene 24. Están por el precio de 3 dólares. Cada uno. Estos. Ok. Gracias. Están a 3 dólares cada uno. Mañana van a estar a 2 por 5. Tengo. Teníamos un cupón. Ya lo utilicé. No sé si califico para esos productos. Pero yo voy a dejar pasar esta oferta. Porque anteriormente lo hemos estado teniendo gratis. Y pues ahorita van a tener que pagar. De nuestro bolsillo. Pues por esos productos. Entonces yo voy a dejar pasar esta oferta. De todos modos no se me hace nada mal. A 2 por 5. A 2.50 cada uno. Está súper. Si lo llegaron a necesitar. Le recuerdo que anteriormente lo tuvimos gratis. Y aún está. Si tienen disponible el cupón. Les va a quedar gratis. El que tienen menos. El que es de 7. Que tienen aquí en mi tienda. De 1 dólar. Ese producto les quedará gratis. Les conviene más. Más que este. Y pues bueno. Estos son los productos. Que vamos a tener en descuento. El día de mañana. Traten de ir a su tienda más cercana. Ya que. Vale la pena ciertas cosas. Como los dulces. Las galletas. Y váyanse por los productos. Que nos quedan totalmente gratis. Con la aplicación de Tachugo. También tenemos esos productos. A un buen precio. Mañana voy a tratar de compartirles. Lo que es el evento. Aquí no hay mucho producto. Así que mañana me voy a dedicar. Lo que es el evento. Lo que. Están en clearance. Van a tener un 50% de descuento extra. Así que. Miren. Estén pendientes del canal. Ya que si me interesan ciertos productos. Y pues bueno. Yo me paso a despedir. Dios me los bendiga. Se les quiere. Y vámonos por los productos. Que nos quedan un buenísimo precio. Nos vemos en un próximo videíto. Adiós. 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 Adiós.